Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. En tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, o el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que te mojar, te amo. En tu piel, soy el fuego que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy el fuego que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy el fuego que mata tu sed. En tu piel, soy el fuego que mata tu sed. En tu piel, soy el fuego que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy el fuego que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy el fuego que mata tu sed. La espada que guarda el caudal